¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del último Porsche 911, conocido como 991 que fue vendido por 550 mil dólares por una buena causa y este Porsche 911 Speedster ha superado la expectativa de la subasta de la compañía RM Sote dice en la que todo lo recaudado va a ir destinado a ayudar en la crisis del COVID-19 y el coronavirus y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo cambio de generación suele traer una despedida de la anterior y con el Porsche 911 no podía ser menos bueno, hace algunos meses se pudo ver como el último Porsche de la generación 991 terminaba su producción un impresionante modelo Speedster que apuntaba a ser sin duda uno de los más especiales bueno, y a partir de ahora lo será aún más porque gracias a los 550 mil dólares yo creo algo así como 330 millones de pesos chilenos que se ha pagado por este vehículo en una subasta especial organizada por la marca alemana Porsche y RM Sotevis y han destinado íntegramente a la ayuda para frenar la pandemia del COVID-19 o coronavirus bueno, en total algo más de medio millón de dólares a los que se suman otros 500 mil euros por cortesía de Porsche Cars North America que irán destinados al Fondo de Recuperación y Respuesta Comunitaria COVID-19 de la Fundación United Ways Worldwide bueno, la venta organizada de manera online en la web de RM Sotevis comenzó el pasado 15 de abril y terminó justo un día después no, un día antes, durante esta semana la página con la venta recibió 48.500 visitas únicas un tráfico muy considerable, considerablemente mayor al que suele ser normal y un total de 32 ofertas que elevaron la suma final a esos mencionados 550 mil dólares una cifra bastante mayor que los 274.500 dólares que costaba originalmente este modelo en especial en Estados Unidos y bueno, se podría pensar que basta con que sea un Porsche 911 Speedster estándar para despertar el interés de los aficionados y potenciales compradores pero más allá de tener el honor de ser el último de la saga llamada de la saga, el último de una saga este modelo 911 trae unas cuantas sorpresas que lo hacen aún más interesante y también único el modelo cuenta con un reloj Porsche Design Chronograph 911 Speedster Heritage Design una exclusiva joya por sí misma que para rendir homenaje al 356 Speedster de 1954 pero no sería todo eso porque el nuevo propietario recibirá su modelo en un evento especial en Estados Unidos con el presidente y CEO de Porsche North America Klaus Selmer como anfitrión y recibiendo además un libro especial dedicado a este último modelo 9991 producido que incluye fotos y bocetos originales del equipo de diseño por si fuera poco el afortunado dueño también va a tener la oportunidad de visitar junto con un acompañante el centro de desarrollo de Porsche AG Weissage que incluye dar una vuelta por la pista de pruebas acompañado de los máximos responsables de los modelos 911 GT bueno y por supuesto uno de los 1948 ejemplares que Porsche creó el pasado año para rememorar los 70 años de la compañía con domicilio en Stuttgart un Speedster cuenta con un motor Voxer de 4 litros y 6 cilindros atmosférico capaz de ofrecer una potencia de 512D a través de una caja de cambios de tipo manual de 6 marchas todo ello luciendo además el paquete Heritage Design con un precioso acabado GT Silver Metallic para la carrocería y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!